Fortalecimiento de la Regulación Orgánica, SOE por sus siglas en inglés. ¿Qué deben saber los establecimientos minoristas no certificados? El NOP del USDA define los establecimientos minoristas como restaurantes, tiendas de delicatessen, panaderías, tiendas de abarrotes o cualquier otro negocio minorista con estas actividades. Incluidas las barras de ensaladas, las estaciones de autoservicio de alimentos a granel u otros servicios para comer, para llevar, pedidos por correo o servicio de entrega de productos agrícolas crudos o procesados. Negocios que venden a otros negocios son mayoristas y no califican como establecimientos minoristas. Negocios que realizan ventas virtuales deben tener una ubicación física para que los consumidores compren productos para ser considerados establecimientos minoristas. Por último, las empresas que procesan y solo venden a los consumidores de manera virtual deben obtener la certificación según las regulaciones del manejador NOP del USDA. Teniendo en cuenta las definiciones que acabamos de cubrir, si su establecimiento minorista procesa productos orgánicos en una ubicación separada del punto de venta como una cocina decomisionada, debe obtener la certificación en el alcance de manejador NOP del USDA. Procesar un producto incluye cualquiera de las actividades que se describen en esta diapositiva. Por ejemplo, si una instalación de procesamiento central hornea galletas que luego se venden en las panaderías de otros supermercados, esa instalación de procesamiento central debe estar certificada para que las galletas se vendan como orgánicas. Esto es necesario porque el sitio de procesamiento está separado del punto de venta. Además, si su empresa procesa productos orgánicos y solo tiene ventas virtuales, no reúne los requisitos para ser un establecimiento minorista y necesitará la certificación. Del mismo modo, incluso si su empresa no procesa productos orgánicos, sino solo tiene ventas virtuales, no es un establecimiento de venta al por menor. Deténgase aquí y vea el video Agentes Comerciantes Mayoristas Importadores y Exportadores No Certificados de esta serie para obtener más información sobre cómo le aplica el SOE. Si cree que es un establecimiento minorista exento, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Establecimientos minoristas no certificados que procesan productos orgánicos en el punto de venta, cosas como volver a empacar artículos a granel en paquetes individuales o producir comidas listas para comer. No deben representar productos como orgánicos certificados y no pueden mostrar el sello de la USDA ni mostrar a un agente certificador. También deben mantener registros para demostrar la integridad orgánica y trazabilidad desde su origen. Los establecimientos minoristas que no procesan pueden utilizar las declaraciones orgánicas apropiadas y o el sello USDA en el etiquetado y en exhibidores minoristas. Estas empresas aún pueden realizar actividades como retirar productos de las cajas de envío, lavar y transferir productos a vitrinas o abrir bolsas de alimentos a granel para poner el producto en dispensadores a granel. Todos los establecimientos minoristas, independientemente de procesamiento, deben evitar que los productos orgánicos se mezclen y entren en contacto con sustancias prohibidas. Si no es un establecimiento minorista exento según SOE, obtenga la certificación hoy para que pueda continuar su negocio sin problemas después de la fecha límite en marzo de 2024. Si es un establecimiento minorista exento, considere elegir la certificación voluntaria para que pueda comercializar los productos orgánicos que procesa, como orgánicos certificados, y exhibir el sello USDA. Los establecimientos minoristas deben revisar cuidadosamente la regla SOE para determinar cómo cumplir. Obtener la certificación completa requiere un mínimo de 12 semanas desde el momento en que se envía una solicitud, y este proceso debe completarse antes de la fecha límite en marzo de 2024. El procesamiento de las solicitudes puede llevar más tiempo si a principios de 2024 se presenta un gran número de solicitudes. La CCOF está ofreciendo descuentos a las empresas afectadas. Cuanto antes envíe su solicitud, más ahorrará. Envíenos un correo electrónico a getcertifiedatccof.org o llame a nuestra línea principal extensión 1 para obtener más información. Defensor archivos 4 2 2 3 2 Gracias.